¡Epa! 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 Vamos a gozar, wepa, 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 como en Ronyani, como en Ronyani, yo creo que la deseta que no lo viena, wepa, 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 vamos a gozar. Wepa, 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 we ¡Webba, webba, webba! ¡Que oloroye esta, weba! ¡Que oloroye esta, weba! ¡Bien con la maceta! ¡Vamos a gozar! ¡Webba, webba, webba! ¡Vamos a gozar! ¡Webba, webba, webba! Yo no vine con... Yo no vine con con... Vine en bicicleta Si es algo de cuaina vuelta Bien con la maceta Vamos a gozar ¡Webba, webba, webba! Llegó a Loretta, Llegó a Loretta, Vengo a la maceta, vamos a gozar, huepa huepa huepa, vamos a gozar, huepa huepa huepa. Vengo a los córidos, vengo a los córidos, se encendió la fiesta, vamos a gozar la banda, hasta el mar de estar. Llegó a Loretta, Vengo a la maceta, Vengo a Loretta, Que no lo diga, es por la maceta vamos a gozar Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡ Extreme! ¡Ponete en cintura! ¡Agache más! ¡Ivan Bolera! ¡Ivan Bolera! ¡Ivan Bolera! ¡Mira Bolera! ¡Mira pa'l otro! ¡Mira por el lado! ¡Mira ¡pa'l otro! ¡Mira pa'l atrás! ¡Mira pa'lante! ¿Que no venga el oye! Ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu papá, un poco más. ¡Viva Morena!